Bueno, 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 bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de Bitcoin, un espacio de difusión que nos crea el Santos y Venezuela para mantenernos activos y conversando sobre Bitcoin el día de hoy, un episodio con la realeza, con el príncipe bitcoiner Prince Philip, quien es príncipe de Serbia y además CSO de Yantri, la empresa de Samsung O. Su objetivo de Yantri es buscar mayor adopción y tender puentes a nivel estatal, por lo que conversamos un poco con Philip sobre este tema, además de conocer su perspectiva del contraste que existe entre democracia y monarquía. Antes de pasar a nuestro episodio, recuerda que Hablemos de Bitcoin es patrocinado por Jorol Jorol, así que vamos a tener un mensaje de nuestro patrocinante. Y ahora, un mensaje de Jorol Jorol, una plataforma de intercambio P2P en donde vas a poder comprar o vender sin KYC. Recuerda, puedes utilizar cualquier moneda fiat, cualquier método de pago sin entregar información personal a la plataforma y además puedes probar sus servicios de préstamo en Lend, que funciona de la misma manera sin KYC, sin custodia. Prueba Jorol Jorol. Bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de Bitcoin. Hoy, en un episodio con la realeza, hablaremos con Philip sobre el título mobiliario y bueno, bienvenidos de nuevo Hablemos de Bitcoin. Y es primera vez que tenemos a Philip acá en el podcast y además en español, también le preguntaré un poco sobre eso. Pero antes quisiera arrancar hablando un poquito de Bitcoin. ¿Qué es Bitcoin para ti? Si alguien te pregunta si te conoce, sabe que trabajas en esto y tal, te dice, ajá, pero ¿qué es eso de Bitcoin? ¿Qué le responderías? Solo para decir, un placer estar aquí con vosotros y que sí, que estoy muy, muy emocionado con todo el tema de Bitcoin. Bueno, desde cuando lo descubrí hace ya seis años, siete años ya. Pero para mí, ¿qué significa el Bitcoin? Eso es una pregunta difícil porque el Bitcoin para mí significa muchas cosas. Pero para mí, creo que la cosa principal es que significa libertad. Y eso es fundamental en este mundo que vivimos ahora, que estamos perdiendo nuestra libertad con el sistema bancario, el sistema centro banco y el sistema fiat, poco a poco, durante muchos años. Bueno, durante cien años. Bueno, la historia se repite. Se ha dicho mejor Mark Twain que la historia no repite, pero rhymes. Here she doesn't repeat, but it rhymes. Y aquí estamos otra vez confrontándonos con la inflación y con eso viene más control de los gobiernos y los que están en control. Porque la inflación es un impuesto secreto y con eso pueden hacer un montón de cosas. Pero por eso para mí el Bitcoin es la salida de ese sistema. Pero para mí el Bitcoin es libertad, pero también es responsabilidad. La responsabilidad de guardar tus monedas en tu monedero con tus private keys. Y eso, bueno, está cambiando el mundo por lo bueno. Que la gente por primera vez en años, bueno, por primera vez en el mundo se están poniendo más soberanos. Y eso es muy importante. Y va a cambiar el mundo por lo mejor. Pero también hay un problema que hay mucha gente que no van a aceptar esa responsabilidad. Va a ser muy difícil. Viven en un mundo muy cómodo. Con el sistema de fiat, con la deuda que tenemos, cuando fallan siempre hay una manera de arreglarlo con más deudas. La gente son, en inglés dice sloppy. Bueno, no, quería empezar escuchando un poco qué es lo que entiendes por Bitcoin para uno poder ir encauzando una entrevista sobre alguien que está trabajando con Bitcoin a nivel de adopción estatal, a nivel de adopción global. Entonces, un poco saber dónde estamos parados. Pero quería también saber sobre tu background. Porque obviamente antes de Bitcoin, antes de ese 2016 que mencionabas antes, estabas haciendo alguna cosa. Entonces, bueno, ¿qué andabas haciendo antes de interesarte en Bitcoin? Sí, antes, bueno, antes de interesarme en Bitcoin, yo estuve trabajando en el mundo financiero, en asset management, que es la gestión, no, que es el, ¿cómo se dice? No sé cómo decirlo en español. Asset management, pero tú sabes, algo como BlackRock. No en BlackRock, pero otro compañero aparecido, pero más pequeño. Como gestión de activos. Eso, gestión de activos, gestión de activos. Y mi equipo estaba haciendo cosas con los algoritmos. Estamos, estuvimos, estuve en un equipo haciendo factor investing. Haciendo decisiones, usando algoritmos para escoger acciones que tengan buenos puntos en crecimiento, en valor, en calidad y en sentimiento. Bueno, es algo interesante si te gusta esa cosa. Pero para mí, eh, era algo, ganaba un dinerito y eso fue la vida. Pero también al mismo tiempo, por mayor parte de mi vida, yo estaba mirando cómo funcionaba el mundo y no me gustaba. Yo me enteré, yo entré en muchos rabbit holes, pero los rabbit holes nunca llegó al Bitcoin. Hasta, hasta 2017. Que mi amigo, mi mejor amigo en Londres, me, me, me aconsejó de comprar Bitcoin y de estudiar un poquito con el Bitcoin. Y desde ahí empecé, empecé a entender qué era el Bitcoin y va a cambiar el mundo. Pero en 2016 no entendía la gravedad, la fundamental gravedad que era Bitcoin. Porque también yo compraba otra cosa, ¿sabes? Los otros shitcoins. Eso es casi un, es un, es lo que hace mucha gente cuando entra en el mundo de cripto. Y ya en 2019-2020 empecé a estudiar más sobre el Bitcoin y solo Bitcoin. Y ya después de unos meses, después de leer libros como el Bitcoin Standard, después de irme en Bitcoin Twitter y escuchar qué dicen, qué están diciendo los, los maxis, me enteré completamente de que Bitcoin era la, era la solución, la solución. Y desde ahí vendí todos mis shitcoins. No tenía mucho, pero tenían, tenía. Y empecé a hacer un maxi desde el 2020 por ahí. Y ya 2020, 2021 y 2022, mi mujer, mi familia, mi mujer Danica y mi hijo Stefan, que ahora tiene casi cinco años el mes que viene, mudamos a Serbia durante el pandemic en julio, en junio de 2020. Porque mi trabajo se fue online, como remote working. Y mudamos a Serbia. Por fin yo estaba viviendo en Serbia, mi hijo viviendo en Serbia. Eso, eso para mí era un, un gran alusión. Y ya mi, mi mujer y yo estamos trabajando mucho en, visitando mucha gente, trabajando en nuestro, cómo decir, nuestro, ah, imagen. Y dando voces a gente que necesitaba dar voz y haciendo muchos, ah, 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 haciendo como comentarios polémicos y cosas así. Porque yo veo, cuando veo un problema, quiero hablar de eso y hablarlo un poco público. Ya en 2022, nos invitó un, un, es, 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 es un, nos invitó, ah, como se dice, el host, el host. ¿Y si, 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 si No, no, no. No cripto, solo Bitcoin y hablé dos o tres minutos sobre Bitcoin. Y después de eso, cuando salió eso, dos o tres días del siguiente, después de algunos días, llegó al Internet y fue viral. Y llegó al Bitcoin Twitter y en un segundo, bueno, después de, sí, de algunos días, me estaban llamando y dando mensajes. Mucha gente que yo admiraba como Safe Team, como, bueno, muchos Bitcoin. Y Daniel Prince me invitó y fue muy, muy cariñoso que Daniel Prince me invitó a su, a su, a su podcast, Once Bitcoin Podcast. Eso fue el primer Bitcoin Podcast que grabé. Y él fue muy cariñoso en, en ayudarme como, a entender y navegar el mundo, los, los, los Maxis. Y me, me introdució a muchos, muchos Maxis. Y de repente, después de un, de un mes ya estaba viajando y ya, estuvimos viajando a Miami, a, al Bitcoin Conference en Miami. Y ahí donde me introdujo a Daniel Prince a, 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 a Samson. Y Samson, yo tenía, yo tenía algunas conversaciones con Samson antes y me, me dijo que estaba empezando su compañía nuevo y que, y quería hablar de mí de, 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 para un empleo. Yo no estaba pensando nada, mucho, ¿sabe? Pero cuando, cuando lo conocí en persona, después de dos o tres minutos, me dice, quiero, quiero que trabajes para mi nueva compañía. Y yo, bueno, venga, vale. Sin discutirlo o nada, sin pesarlo, sí. Y esa compañía, claro, sí, claro que lo conoces, es Jan3. Y el Jan3 es una compañía de tecnología Bitcoin que vamos a spread, spread para, ¿cómo se dice spread? ¿Cómo se dice spread? Llevar el Bitcoin tecnología por, sí. Repartir el, el, el Bitcoin de tecnología de Bintone por el mundo, pero también con, con, con el tema de Bitcoin adoption, de nation state adoption. Y Samson pensó que yo estaba, yo era perfecto candidato para hacer eso de nation state adoption porque yo tengo contactos, yo puedo abrir puertas que alguna persona quizás no puede abrir. Y empezamos conversaciones con políticos, ministros, gente importante, gente normal, cualquier persona. Y hablamos de Bitcoin, empujamos el hyperbitcolonization. ¿Sabes qué? Quería preguntarte un poco sobre eso, del, o sea, el título nobiliario. Yo no lo entiendo muy bien, como, o sea, tú estás, tienes como una condición de príncipe dentro del, no sé cómo se llama, la monarquía o los títulos nobiliarios de Serbia, pero no lo detentas como tal, si no, o sea, no sé, no, no entiendo si nos puedes contar un poco allí cómo, cómo es esa situación del, del título nobiliario. Y sabes que hace tiempo hubo un artículo en Bitcoin Magazine que hablaba un poco de esta entrada tuya en Gentry, lo voy a agregar en la, en las notas del video, que decía algo como aprovechar el idioma de las élites un poco, ¿no? Como poder contactar con cierta gente que, bueno, obviamente no es tan accesible para un civil como para un príncipe. Entonces, bueno, cuéntanos un poco esa, sí, cómo es esa, la situación nobiliaria como tal, y cómo eso permite llevar la conversación de Bitcoin a ciertas esferas. Claro, claro, bueno, bueno, Serbia no tiene una monarquía funcionando en este momento, fue, era la última vez, el último rey fue mi abuelo, el rey Pedro II, pero la monarquía se fue abolizada, ¿albolizado se dice? Quitado por los comunistas en el, en los 1400, en los, en los, en los, en los, en los años 40. Pero seguimos, pero eso fue como, mira, la, la gente, hoy en este día, la gente nos creen que somos, nos reconoce como, príncipes como la familia real porque es pensar mucha gente obviamente estamos muy de contra del del comunismo del socialismo así que hoy en este día tenemos mucha buena fama mucho reconocimiento como familia real pero no estamos en parte del del sistema todavía pero tal vez estamos tenemos mucha mucha popularidad mucho apoyo y eso es decir bueno la gente son monárquicos aquí era un país serbia era y bueno yugoslavia por un parte bueno yugoslavia existía algunas décadas pero y serbia por su mayor parte de su existencia era monárquica más que república aquí que la gente entiende lo que es el sistema monárquico y quieren muchos quieren el sistema monárquico pero eso es otra cosa no podemos hablar de diferencias de entre el buenos repúblicos y democráticos y monárquicos después pero en cuenta de mi historia eso de para mí el bitcoin y el monar y el monarquico ahí hay simbiosis dos simbiosis grandes y eso es uno esto es de la de la propia de de los derechos de propiedad personales individual property rights sabe que un monarco un monarco quiere que sus los pueblanos es tienen su propiedad y los monarcos tienen su propiedad y no hay confusión y sí los eso decir que los monarcos alinean los sensibles de la de la clase dominantes con los gobernados y eso es muy importante porque si cuando si pierdes tu derecho a propiedad pierdes todo eso es eso es e ir otra vez al comunismo y el bitcoin es parte de su tesis es es de ese es del derecho a propiedad individual y el otro tema que viene con que viene bien con bitcoin es de la de low time preference los monarcos tienen los monarquías monarquías tienen un bajo tiempo temporal eso decir igualmente como el bitcoin sabe lo monar los dos tienen que hacer decisiones que duran muchos años y que sus hijos y sus hijos generaciones que no tienen que a vivir las decisiones de sus abuelos mis abuelos y cosas así así que es muy importante y eso eso es eso es filosofía del bajo tiempo temporal es como que te empuja bueno si se pone se pone que bueno se hace que las situa la sociedad al ser se pone más está esta es más estable estabilización más unificación y más bueno sigue más paz que el la crona se reúne a todo mundo y está a favor a todo el mundo es bueno eso es muy algo muy muy bonito y con eso con ese sí 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 que hace poco yo conversaba con álvaro de maría que él es el autor de la filosofía de bitcoin y estábamos hablando sobre las formas del estado o bueno las formas políticas y como el estado realmente no es como la forma única de la organización política y tampoco la democracia sería como la única forma de gobierno y sabes que mencionaba antes que pudiésemos comentar un poco más esa situación que existe por lo menos en serbia pero que me parece que es algo generalizado en occidente de la abolición de las monarquías en pro de la democracia pero que no es que siempre termina o siempre ha terminado bien siempre ha terminado en democracias que realmente representen al pueblo y no sé qué y es primera vez que yo escucho a alguien directamente hablando de manera positiva de la monarquía entonces me gustaría ahondar un poco en esto sea esta idea de la baja preferencia temporal y la monarquía es claro de repente no no va muy de la mano con la democracia que cada cuatro años te pone a elegir no sea un periodo de cuatro años no es claro alvin pero tampoco es no es baja preferencia temporal entonces de repente podemos hablar un poco más de ese contraste no que sí bueno eso que te has dicho completa eso lo han dicho que bueno te han enseñado la han enseñado que todos te han enseñado toda tu vida que la democracia es el estándar de estándar del oro del gobierno y que las monárquicas son régimes anticuados opresores pero eso no puede ser más lejos de la verdad monarquía democracia desde un no mira en se seguiré cualquier cosa que no sea democracia monarquía por ejemplo y la mayoría de los npcs te mirarán como si fueras un fantasma el condicionamiento social se ha profundizado porque de todas las formas de gobiernos las monárquicas tienen con mucho el mejor gestor y historial incluso hoy las naciones más ricas y seguras y prosperas son todas monárquicas y a pesar de su a pesar de sus rareza por ejemplo lich en stain mónaco los emiratos árabes jordania que más o man a japón cosas ya y captar bueno esos países se encuentran constantemente entre los bueno muchos se encuentran en los en los en los principales con el pib por 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 cápita si puedes entender los sentidos su incentivos humanos si puedes entender el mundo las monárquicas alinean los sentidos de la clase dominante con los gobernados y las demócratas democracias enfrentarán a la a la clase dominante contra los gobernados el objetivo de una monarca es aumentar el valor de su propiedad y pasar un reino saludable a sus parientes cualquier decisión de deficiente o impuesto honor 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 es oneroso tendrá un impacto negativo en los objetivos de la monárquica por ejemplo la disminución de la propia producción los ciudadanos trabajan menos cuando pagan impuestos pérdida de favor en el ojo público por ejemplo pérdida de apoyo militar o migración de sus ciudadanos debido a que un monarca tiene un preferencia temporal tan baja invierte activamente en la nación un lugar de extraer de ella sin embargo si se incentiva a los líderes elegidos democráticamente a hacer exactamente lo contrario extracto de la prosperidad de la nación ahora en su breve periodo de reinado a expensas del país a los líderes en el futuro los líderes democráticos tienen todas las razones para por ejemplo extraer del bien común y del fondo público de riqueza mentir para conseguir votos eso es obvio obvio enriquecer a sus mismos y sus amigos a expensos del empleo este son más obvio últimamente y mover dinero público entre varios grupos para ganar influencia política al final con el dinero fiat de balas tú de devaluar tus dólares euros pesos dinas etcétera y los regímenes democráticos te graban por ellos el mayor freno a la tiranía de gorín con gobierno es alinear los sentidos del gol de gobernan gobernante con los gobernados la democracia falla miserablemente en eso y al fin bueno quién más puede decir eso no es que hay hay un esto va a ser va a ser polémico obviamente porque hay una programación con que la democracia es la mejor forma de llegar a nuestra organización política ni hablar del estado tan con naturalizado como está entonces obviamente hablar de la monarquía de forma positiva termina siendo visto como algo por lo mínimo polémico y lo que quería decir es que al final si uno es súper demócrata presidencialista muy probablemente está más cerca de los valores de la monarquía de lo que uno cree sabes porque al final el presidente sobre todo en nuestros países termina siendo un reyesuelo o sea y cuando consiguen la forma de hackear la democracia uno termina en una tiranía y esto es un clásico siempre que no que los reyes son de suyo tiranos y bueno o sea pudieses hacer una revisión históricas de ver reyes que deben de vinieron tiranos pero es quizás un signo más común democracia en donde nacen tiranías porque de repente y esto también es polémico pero la tradición de detentar el poder no es lo mismo a prepararse para concursar a nivel de marketing por votos o sea tú no te vas a preparar de la misma manera tradicionalmente para siempre ser de la familia real como alguien que va a ir a jugar a la democracia para ganar votos va a ser populachero a ofrecer todo lo que la gente quiere oír que los ricos son ricos y eso está mal y vamos con el pueblo y no sé qué pero al final eso realmente no no le da sustento un plan político de largo aliento y no obedece más que a la idea electoral de que el voto te da el poder sabes como acceder al poder vía y a la democracia es lo mejor el voto no te da por el voto de dar el problema en con tiempo es que la gente se sepan la gente los pueblanos se ponen más en como una mayoría como decirlo es es una mayoría que están o tampoco puedo explicar 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 explicarlo en inglés es muy difícil explicarlo pero es que en los si hay si hay la mayoría de 70 por ciento siempre habrá una minoría de 30 algo por ciento y eso minorías siempre estarán 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 no un representante y con con mucho tiempo los del que tienen la mayoría se ponen en bueno no sé si puedes explicarlo tengo que pensarlo otra vez es más de leer sí yo lo es es de leer el libro el individuo soberano el sovereign individuo eso lo tengo pero no lo he leído todavía y también el rothbrod murray rothbrod rothbrod ya 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 acabo de leerlo y me pero tengo que tengo lo otra vez para formar mis 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 opiniones porque eso tenía muy tenía muy buenas opiniones que yo estaba pensando los mismos sí bueno eso será una recomendación para dejarla acá en el en las notas del día sabes que uno de esos quería preguntarte uno de sus quotes más famosos que me acuerdo de del libro es de lo tengo aquí y eso es decir el peligro más grande para el estado es el crítico bueno la crítica o el sentido crítico el mayor es el independiente crítica intelectual sí y eso es lo que estamos viviendo ahora mismo la gente hay un porcentaje de la gente que son que se tratan como decidentes disidentes y eso es esa gente no en una democracia una república esa gente no caminó no caben bien en el sistema en una democracia porque siempre están siempre siempre van mirando siempre están mirando la verdad y siempre están criticando de la verdad y con eso con eso la gente y él y él y esos de 7 se están lo que lo que hemos visto últimamente es están centralizados y todo eso y eso me ha visto muchísimo últimamente pero ese independiente crítica intelectual es súper importante y tenemos que empujar eso tenemos que vivir persona por su mismo para para mejorar como eso no vivir para el de great good the great good tú sabes cómo decirlo es de great good the great good el bien común esos peligros eso es peligrosísimo eso es decir en the great to go como las vacunas las vacunas las vacunas las vacunas hay que hacerlo para el para el para el gran común pero a vista de los problemas que existe ahora y como en como entra el totalitarismo con en con cosas así se dice en inglés though the road to hell is paid with good intention la calle the path the road the path la calle al 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 camino sí al infierno el infierno está está pavimentado con buenos acciones ahí lo único que quería preguntarte o sea yo entiendo y es algo que yo comparto que las minorías están no bien representadas en la forma en la que la democracia permite detentar el poder pero como la monarquía evita eso porque si es verdad que ideológicamente estamos preparados para rechazar la monarquía pero también la monarquía tiene rechazo porque no es la mejor forma o no es la forma perfecta tampoco de detentar el poder al final quien está cerca del acorde tiene los favores reales quien está cerca de la familia real va a tener acceso a poder y ahí hay también formas de seguir ahora que tenemos que tenemos bitcoin eso eso nos ayuda que si un monarco si tienen una monarquía en un pico en standard no puede hacer nada con 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 los picos no pueden imprimir más y eso es súper importante así que quita poder de los monarcos de los monarquías pero sigue la monarquía sigue siendo el representante de los de los de los pueblanos sigue siendo representante de de los valores familiares de la de la unidad del pueblo de de tradiciones son como los carteles de de cultural y peso para eso para mí es muy bonito que se podemos vivir un mundo pero estamos muy muy lejos de esto en un mundo que a narco capital capitalismo con una monarquía absoluta porque si vivimos en un monarquía en un mundo solamente con libertad libertaria libertaria libertad sabe con anarco ya el arco cap quizás perderíamos nuestros tradiciones quizás perdemos nuestra identidad y vamos otra vez a otro hay otro no sé cómo decir lo que estamos donde estamos en el otro dilema otro distopio pero si tenemos algo algo fijo algo que nos que 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 interesa nos interesa nuestro en utilizar nuestro a valores tradicionales nuestros no sé explicarlo bien español pero eso para mí es es muy beneficial pero yo no yo soy yo soy un príncipe hacer argumentos por favor de monarquía es un poco como si mejor decir otra persona pero hay mucho lógico hay lógico en mi argumento pero voy a dejarlo ahí pero es no 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 es que obviamente o sea yo entiendo que siendo príncipe y formando parte del del familia real obviamente uno tendrá formas de explicar lógicamente esto y yo lo que quiero es traer a la mesa el hecho de que nos preparan para rechazar este tipo de ideas de facto sea probablemente alguien va a agarrar va a clipar una parte de lo que estamos diciendo aquí va diciendo aquí va a decir que philip es un totalitarista que quiere el poder solo para su solo para su familia real y tal yo también soy antidemocrático yo lo he dicho varias veces yo le he dicho varias veces y es impopular porque es que no hay una solución entonces uno se pone a pensar que si más allá del prejuicio ideológico de ser demócrata porque es la mejor y más perfecta forma de gobierno no tiene sentido crítico y no puedes ver una forma de gobierno distinta porque de una vez te dispara algo y dices que es totalitarismo es nazi y comienzas a meterle un montón de cosas más si es tan complicado hasta tener una conversación normal sobre eso vamos a dejarla y vamos a dejarla y vamos a otra vez a no no yo pienso que el democracia es es anticuado pienso sí y deberíamos ser todos soberanos sobre sobre los individuos sabe sobre cómo se dice hoy en españa de indivíduos sobre los soberanos sobre los soberanos y eso es la libertad de su libertad puro eso paramos con eso vamos vamos a ver si 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 de repente en un contexto de mayor adopción de bitcoin eso es más posible y quisiera justamente llevar un poco la conversación hacia allá porque obviamente ya entré que es la empresa con la que trabaja como si es o actualmente uno de sus grandes objetivos es la adopción de bitcoin a nivel estatal o sea ayudar a que otras jurisdicciones más allá de el salvador lugar no próspera y otras que se han nombrado en algún momento en madera por ejemplo en la cabeza tengan formas de crear políticas públicas para adoptar pico y bueno como estamos diciendo de repente en un estándar de mayor adopción de bitcoin hay mayores libertades individuales por este hecho de la propiedad privada privada radical pero quería preguntar un poco si tú crees que la adopción de bitcoin es indetenible por como bitcoin es o si es necesario que existan empresas como ya entré iniciativas como el lugar no plan b o la propia adopción de bitcoin es buena como una moneda en curso legal en el salvador para que eso suceda o sea si es algo que va a pasar porque sí porque bueno bitcoin es como el internet indetenible o hace falta este tipo de cosas es una buena pregunta mira el bitcoin es en suces es puro es pura puramente una estrategia de bitcoin es bajo hacia arriba y eso es eso es eso es eso es eso es bitcoin es ground roots movement así que pero nosotros vamos a hacer vamos a hacer conversaciones que son más arriba hacia abajo porque pensamos que necesitamos también ayudar a los políticos o los gobiernos entender lo que es bitcoin y vemos el caso de de del salvador bueno el caso de salvador es que el salvador realmente no es una democracia puro sabe que tiene tiene un líder muy fuerte un strongman eso es cierto pero que ha hecho muy buena decisión y eso es de adoptar bitcoin pero si vemos otro país cercano por ejemplo porque pienso que algún país ser cerca de el salvador en centroamérica va a adoptar bitcoin porque él es la tierra y está está listo a aceptar adotar bitcoin como costa rica y costa rica y costa rica es dice costa rica sumida en su mismo que es un es en es uno del país más democrático del mundo pero eso va eso va a venir con problemas porque cómo se puede convencer la gente los no la gente los políticos cómo se pueden convencer que el bitcoin es una buena decisión hay que ir por los por los etapas democráticas y eso es un lío pero hay que hacerlo pero y eso es un pienso que es muy importante educar los políticos que hay una gran diferencia entre el bitcoin y los demás porque los demás son todos como compañías un regulated securities no tiene nada que ver con bitcoin bitcoin es realmente descentralizado y hay algunos que dicen bueno pero porque tiene porque tiene que ser regulado bitcoin por porque es completamente descentralizado y es más como un commodity pero también es de aceptar bitcoin y de hacer que es que no cuando pone impuestos y entender bitcoin y esto pienso que es muy importante para para que los gobiernos ayudan un poco a la gente a sus proyectos abajo hacia arriba y eso pienso que es súper importante que empezamos conversaciones en cualquier parte pero también la tecnología que tenemos con jan 3 son el con el aqua wallet que vamos a que vas que va a salir dentro de dentro de poco es un mobile phone wallet software wallet y eso es completamente bajo hacia arriba y como y eso eso es eso es eso es bitcoin pero también lo que he dicho antes que hay hay que ayudar los políticos saber y educarlos y sabes que lo que comentábamos hace rato de esto que se había publicado en bitcoin magazine igual está el artículo en la descripción del vídeo sobre el lenguaje de las élites y poder hablar a cierto nivel con ciertas personas también tiene un poco que ver con esta misión de 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 jan trino de poder ayudar a que gente con influencia o directamente con poder decisor tenga el conocimiento como para poder entender que es bitcoin pero si tú obviamente bueno no sé si de repente hablamos de bitcoin le escuchaban presidentes ministros o algo así pero si tú tuvieses que darle el pitch de la empresa a alguien que está recién conociendo que le dirías que es el objetivo de jantri y tiene relación con bitcoin con él con el objetivo de bitcoin o sea con esa libertad que hablábamos también que es lo que es bitcoin o sea si jantri tiene éxito tiene éxito bitcoin o si bitcoin tiene éxito tiene éxito jantri y un poco por allí o sea cuál sería ese no depende de del líder depende de la situación bueno después decir eso es es sí depende por ejemplo si si vas a un país rico y a un país que tiene que tiene una moda de corriente que es bastante steve y dices que necesitas adoptar bitcoin porque hay problemas de inflación y vamos a quitar y el bitcoin se quita control de los bancos centrales y cosas así te van a te van a echar de la puerta sabe que eso es no es manera no va a ver muy no no viene muy bien esa estrategia yo pienso que en los países de más pobres los países de emergentes como es emerging market desarrollando y por cierto que bueno los los países centroamericanos y sudamericanos de latinoamérica son listos para entender lo que explicó en porque ellos saben lo que es el dólar y el control del dólar y por eso que si quieren tener su soberanía como país una opción es de escoger bitcoin y ahí pueden empezamos con bueno siempre o sea claro siempre es contextual pero a ver si había como un pico y que para pero también hay ejemplos por ejemplo en lugar no en suiza lugar no es un ciudad ciudad en suiza muy en suiza es un país muy estable muy muy uno de los países más ricos del mundo han adoptado no como ligotender pero de facto ligotender que pueden usar bitcoin y ya puedes vivir en lugar no sólo gastando bitcoin y eso es un país que tienen un fiat currency el franc bastante stable estabilizado así que pero saben los esos suizos saben entienden de lo que es dinero y de entienden lo que es el oro y están mirando el futuro así que hay 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 futuro en en nuestra estrategia en el en el movimiento de adoptar bitcoin en países ricos también si hay algunos que van a entenderlo sabe que yo pienso que dentro de algunos años los diferentes cantones de suiza van a decir yo quiero tener eso también yo quiero tener esto también y de repente todo su genere y todos los cantones van a tener van a usar bitcoin y va a ser y suiza va a seguir siendo el uno de los países más fuertes económicos más fuertes del mundo y desde ahí va a haber otros países cercanos que va a decir yo quiero eso también pero ese es bitcoin el bitcoin es 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 la estrategia de d the game theory como se dice en español sabe que uno de los juegos la teoría de juegos simplemente yo quiero eso y no quiero perder ya veremos ya veremos y pensando en esto de si no que estamos viendo pensando en esto de de lugar no sabes que a mí me pasó algo súper loco en la conferencia que alguien de zurich que está en la conferencia se me acercó y me preguntó que por qué la conferencia se está haciendo en lugar no y tal yo me imagino que porque él me escuchó hablando con alguien más pero luego de que yo le explique por qué lo hacen en lugar no y si alguien está interesado tuvimos una entrevista con gif sangane de plan bilugano acá en hablemos de bitcoin también esa persona me decía bueno pero es que yo vengo de zurich y no entiendo por qué no lo hicieron allá porque nosotros tenemos nuestra comunidad y no sé qué o sea como que este efecto del que nos menciona philip de una vez en la conferencia se respiraba o sea ya la gente de una decisión pero porque aquí en lugar no porque no nos fuimos para zurich para ginebra que se lleva exacto o sea de una vez se contagia y porque a pesar de que son países que ahorita hablaremos del salvador pero son países suiza o de repente los propios cantones dentro del país son cantones que tienen bastante poder adquisitivo pero los controles de capital igual afectan e igual si tú por ejemplo el caso de lugano que a nivel bancario está afectado por la ley obama que es algo que ni siquiera tiene que ver con la administración actual de eeuu pero que está afectado a nivel bancario ellos están buscando la forma de que el capital como fluía antes vuelva a fluir ya está o sea no no hay tanto secreto que no tengan inflación no quiere decir que no requieran un dinero libre que por eso por eso me parece interesante como respondía philip que siempre va a depender del contexto o sea me imagino que el pitch para un país en donde la inflación o la dependencia del dólar o algo así no es el mismo para un país o para un cantón o una organización más pequeña como el caso de lugano que tiene riqueza y tiene soberanía financiera per se pero bueno es un contraste y bitcoin sirve para todos o sea que me parece súper interesante también en el caso de philip un príncipe y yo que soy un carajo ahí en venezuela hablando sobre bitcoin porque es que nos sirve a ambos sabes y es lo mismo el pitch que tú puedes hacer a nivel estatal al final dependerá del país y las condiciones pero es tan abierto y tan útil que me dice a quien no le va a servir bitcoin a quien trabaja para una cbdc a quien es banquero central pero a todos los demás no sirve quería preguntarte por el salvador porque ya entré es una de las pocas empresas que tiene como será domicilio en bitcoin siri algo súper avanzado entonces quería que nos contaras un poco porque ya entré es una de las primeras empresas en estar domiciliada en el salvador y si tienen alguna estrategia alguna cosa específica sucediendo o en el salvador y bueno toque referente a lo que está sucediendo en el salvador que en cierto modo dispara el nacimiento de ya entré pues tenemos tenemos oficina domicilio en el salvador y tenemos trabajando ahí edwin rivas que esa es el salvador en c y también douglas yo en douglas o doogie que es de escocia que mudó al salvador hace poco y eso es otra cosa increíble que hay gente internacional mudando al salvador y eso si decías eso hace cinco o seis años yo esto sería una locura que hay gente internacional mudando migrando al salvador porque el salvador tiene mucho futuro eso es increíble y por eso tenemos oficina en el salvador y cuando se crece ya en 3 se va empezamos vamos a crecer la oficina y vamos a tener proyectos con el bitcoin city y samsung se está también con santa que escribió él 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 como decir la estructura de los bonos del pico en bono que dentro poco esperamos que va a salir pero otro 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 tema mejor hablar constantes sobre eso y que no que vamos queremos queremos no queremos eso queremos queremos aumentar aumentar todo lo que es bitcoin en el mundo eso es ese es el proyecto vemos somos una compañía de tecnología de bitcoin pero también menos tecnología de pico entre tenemos ahora el software wallets pero también vamos a tener otros proyectos de quizás de mining quizás de hardware wallets y cosas así sabes que vamos a hacer muchos tenemos muchos proyectos para el futuro pero ahora con el bear market que estamos viviendo ahora bueno gracias hace poco que el precio muchas gracias pero ya que todavía es muy bajo el precio buen tiempo para comprar no no parar de comprar gente pero es difícil crecer pero ahora es cuando sabemos de lo que la gente sería de bitcoin ahora es buen tiempo para construir tarda tiempo y es difícil pero ahora es bien tiempo para construir y estamos con muchos estamos con algunas conversaciones de nation state y otras conversaciones de construir cosas de nuestro negocio sabe que espero que dentro de algunos meses tendremos muy buenas noticias bueno eso se ha vuelto como una especie de tradición de bitcoin bitcoin conferencia excelión samsung tomándose un café en algún lugar publicando una foto y anunciando algo en la conferencia anualmente igual bueno y lo que decías el bear market no solo afecta a las iniciativas corporativas o empresariales sino que afecta a las iniciativas corporativas o empresariales no solo en la narrativa de bitcoin entonces así tengas el mejor pitch y tengas igual la ascendencia o la influencia por el título nobiliario igual es difícil hablar de bitcoin con el precio por debajo de 20k o si ves el precio actual de 23k y que el máximo estuvo en 69 te dicen ajá pero y esto porque está igual casi 60 70% por debajo de su precio más alto y tal entonces obviamente el 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 las condiciones del mercado influyen y lo mismo con respecto a la emisión de los bonos que es una cosa que hemos estado esperando acá en el podcast hemos tenido un par de episodios inclusive sobre el tema pero es algo que hemos estado esperando prácticamente todo yo lo he dicho varias veces cuando salga el bono como es el problema es que las condiciones que la estructura estaba escrito antes de que samson escribió antes es que fue en otro mundo que ahora los las condiciones han cambiado los rates están altos el precio bajo y el el hash rate de bitcoin sigue muy alto sabe que es es otro mundo pero podría sobrevivir esas condiciones pero mejor hacer mejor estructura pero otra 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 conversación no claro claro en su momento bueno pero conversar con samson sobre esto es bueno pudiésemos cerrar un poco con perspectivas para este año estamos arrancando apenas 2023 se está cerrando enero que ha pasado súper rápido al menos me lo ha parecido a mí que que esperas en general no sé para la empresa no sé para la empresa para bitcoin para ti no sé si vas a ir para alguna conferencia pronto cualquier plan o expectativa de este año bienvenido planes este año bueno trabajar mucho con jantri hablar a seguir conversaciones con los los países que tenemos no tenemos prometos este año pero estas cosas son los procesos son lentas porque el pico nes es un proceso lento es el para el latén tiempo largo sabe pero hay que hacerlo bien pero también este año pienso que el precio se va a aumentar un poco bajar va a ser lo que es lo que pico nace todo el tiempo va a ser va a ser sonrisas y llorar pero eso es normal pero bien tiempo para comprar porque es ahora cuesta la los 20 20 mil dólares es un buen tiempo para comprar sigue seguir comprando dice cada semana eso es lo mejor qué más que yo hay conferencias bueno seguro que voy a miami en mayo en 20 algo de mayo por ahí seguro que vamos yo y samson otras conferencias no sé quizás lugar no en octubre quizás quizás praga también en junio mi hermana se casa antes de praga eso eso va a ser muy divertido voy voy a reunir con mucha familia que no visión para mucho tiempo que más educar más gente también en serbia estamos en belgrado mis compañeros maxis están han abierto un bitcoin hub un sitio una oficina para para educar pico para enseñar bico en un hub y eso fue gracias a johns y johns es un buen developer y johns no tiene un sitio para viven por todo el mundo es 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 no es no es no es no es no es no man pero ha abierto un hub aquí en belgrado con gracias a el trabajo de johns de pavlenex de braz y gente así y vamos a quizás a tener bitcoin meetups en ese en ese lugar vamos a tener un sitio para hacer presentaciones Y eso es completamente un proyecto de bajo hacia arriba. Y eso es lo que quiero hacer aquí en Serbia, es hacer más educación porque quiero educar a la población para intentar otra vez tener mejores leyes de criptomonedas. Porque introducir algunas leyes en 2001 que no fueron muy buenas, que tienen más, bueno, es difícil para una compañía tener tu licencia y también cuando, si vendes tu Bitcoin hay muchos impuestos y sabes que quiero que sea más libre el Bitcoin y también que sea una distinta, distintación de Bitcoin contra los shitcoins. Eso es muy importante, pero eso va a tardar un poco de tiempo hasta que educamos más el público. ¿Qué más? Bueno, muchas ganas de ir a alguna otra conferencia y viajar y conocer, ir a Centroamérica otra vez porque quizás a Costa Rica, Guatemala, porque esos sitios están hablando mucho de Bitcoin ahí, así que ya veremos. Yo tengo mucha emoción de estar ahora mismo, mi primer año entero, el primer año que estoy trabajando con Bitcoin solo y hablando con gente como tú. Eso para mí es una ilusión y estoy muy contento. Bueno, excelente, gracias, gracias por aceptar la invitación y se escucha un 2023 que prometen. Nada, aquí hemos estado mostrando en el video tus redes sociales y de todas maneras va a estar el link a tu Twitter en la descripción del video. Igual links a Jantri por si quieren saber un poco más de la empresa. Así que, bueno, un gustazo haber tenido esta conversación, Filip, y bueno, nos escuchamos en un próximo episodio, muchachos. Un placer. Muchísimas gracias.